Bienvenidos hermanos al Santo Rosario Devocional, por las almas de los fieles difuntos. Durante cada oración, daremos una breve pausa junto con este sonido. Este te indicará el momento exacto, para pronunciar los nombres de tus seres queridos que deseas incluir durante este ejercicio. Iniciemos. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abre Señor mis labios, y mi boca proclamará tus alabanzas. Señor ven a mi auxilio. Apresúrate pronto a socorrerme. Dios mío, me arrepiento de todo corazón, de todos mis pecados y los aborrezco, porque al pecar, no sólo merezco las penas establecidas por ti justamente, sino principalmente porque te ofendí. Por eso propongo firmemente, con ayuda de tu gracia, no pecar más en adelante, y huir de toda ocasión de pecado. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo. Nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir. A juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo. La Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos. El perdón de los pecados. La resurrección de la carne. Y la vida eterna. Amén. Señor mío Jesucristo, que no viniste a perder sino a librar a las almas de los hombres, de quienes te constituiste remedio y libertad, dando tu vida por su rescate, humildemente imploramos tú, clemencia y misericordia inefables. Para que te apiades de todas las almas de los fieles difuntos que son atormentados en las penas del purgatorio, al fin las que justamente por sus pecados son afligidas, sean por tu benignidad perdonadas, las has redimido con tu preciosa sangre, que estas almas consigan por los méritos e intercesión de la Santísima Virgen María y de todos tus santos, que las liberes de las penas que sufren y las ileves a la gloria, donde te alaben y gocen por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz, concédenos, piadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura, lleves el alma de nuestro hermano a la gloria de la resurrección, donde vives y reinas con Dios Padre en unidad del Espíritu Santo por todos los siglos. Amén. Misterios gozosos. Primer Misterio, La Anunciación Madre Nuestra, así como recibiste la gran noticia de ser la Madre de nuestro Señor y Salvador. Así nosotros, recibamos el anuncio de gozar de la vida eterna en el paraíso celestial, y a nuestros difuntos condúcelos a la gloria eterna. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Dios que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz. Dios, concédenos, piadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura, lleves el alma de nuestro hermano, a la gloria de la resurrección, donde vives y reinas con Dios Padre en unidad del Espíritu Santo todos los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y las culpas de nuestro hermano. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Vengan santos de Dios, salgan a su encuentro, ángeles del Señor. Reciban su alma, para llevarla a la presencia del Altísimo. Que Cristo que te llamó te reciba y el coro de los ángeles te introduzcan al cielo. Reciban su alma, para llevarla a la presencia del Altísimo. Si por tu sangre preciosa, Señor, lo has redimido. Que lo perdones, te pedimos, por tu pasión dolorosa. Por las señales que hicieron, las tinieblas y la luz, cuando clavaron en la cruz al Rey de la Gloria, vieron, la sensible lanzada que después de Cristo muerto, dejó su costado abierto y su alma traspasada. Puesto que sois abogada de los que están en el suelo, ruega Señora por nos, Virgen del Monte Carmelo. Dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para ellos la luz perpetua. Descanse en paz, así sea. Segundo misterio, la Virgen María visita a su prima Santa Isabel. Madre nuestra, así como el Señor en tu vientre, te impulsó a recorrer su primera misión y llevar la noticia del Salvador. Acude a nosotros, en nuestras horas de agonía, el día de nuestra muerte y a nuestros difuntos, condúcelos a la gloria eterna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Señor Dios que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz Concédenos, piadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura, lleves el alma de nuestro hermano A la gloria de la resurrección, donde vives y reinas con Dios Padre en unidad del Espíritu Santo todos los siglos. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y por siempre, por los siglos de los siglos. Amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y las culpa de nuestro hermano Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén Vengan santos de Dios, salgan a su encuentro, ángeles del Señor Reciban su alma, para llevarla a la presencia del Altísimo Que Cristo que te llamó te reciba y el coro de los ángeles te introduzcan al cielo Reciban su alma, para llevarla a la presencia del Altísimo Si por tu sangre preciosa, Señor, lo has redimido Que lo perdones, te pedimos, por tu pasión dolorosa Por las señales que hicieron, las tinieblas y la luz, cuando clavaron en la cruz al Rey de la Gloria Vieron, la sensible lanzada que después de Cristo muerto, dejó su costado abierto y su alma traspasada Puesto que sois abogada de los que están en el suelo, ruega Señora por nos, Virgen del Monte Carmelo Dale, Señor, el descanso eterno Y luzca para ellos la luz perpetua Descanse en paz, así sea Tercer misterio, el nacimiento de Jesús Madre de misericordia y amor, así como te alegraste al ver nacer a tu Hijo y Salvador Alegrate por nosotros, para que nuestro nacimiento en la vida eterna Llegue a contemplar la gloria de tu Hijo y a nuestros difuntos Condúcelos a la gloria eterna Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por ellos y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por ellos y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por ellos y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por ellos y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Madre de Dios Ruega por ellos y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Señor Dios que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz Concédenos, piadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura, lleves el alma de nuestro hermano A la gloria de la resurrección, donde vives y reinas con Dios Padre en unidad del Espíritu Santo por todos los siglos Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y por siempre, por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y las culpa de nuestro hermano Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Amén Vengan santos de Dios, salgan a su encuentro, ángeles del Señor Reciban su alma, para llevarla a la presencia del Altísimo Que Cristo que te llamó te reciba y el coro de los ángeles te introduzcan al cielo Reciban su alma, para llevarla a la presencia del Altísimo Si por tu sangre preciosa, Señor, lo has redimido Que lo perdones, te pedimos, por tu pasión dolorosa Por las señales que hicieron, las tinieblas y la luz, cuando clavaron en la cruz al Rey de la Gloria Vieron, la sensible lanzada que después de Cristo muerto, dejó su costado abierto y su alma traspasada Puesto que sois abogada de los que están en el suelo, ruega Señora por nos, Virgen del Monte Carmelo Dale, Señor, el descanso eterno Y luzca para ellos la luz perpetua Descanse en paz, así sea Cuarto misterio, la presentación del niño Jesús en el templo Madre de bondad, presenta nuestra alma al Gran Creador, Dueño y Señor nuestro Si en vida terrenal fuimos obedientes a la voluntad de Dios Y a nuestros difuntos condúcelos a la gloria eterna Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por ellos y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por ellos y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por ellos y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por ellos y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por ellos y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por ellos y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por ellos y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Señor Dios que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa En la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo Cuando por José fuiste bajado de la cruz Concédenos, piadosísimo Señor Que por tu muerte y sepultura Lleves el alma de nuestro hermano A la gloria de la resurrección Donde vives y reinas con Dios Padre en unidad del Espíritu Santo Todos los siglos Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y por siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestras culpas Y las culpa de nuestro hermano Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Vengan santos de Dios Salgan a su encuentro Ángeles del Señor Reciban su alma Para llevarla a la presencia del Altísimo Que Cristo que te llamó te reciba Y el coro de los ángeles te introduzcan al cielo Reciban su alma Para llevarla a la presencia del Altísimo Si por tu sangre preciosa Señor Lo has redimido Que lo perdones Te pedimos Por tu pasión dolorosa Por las señales que hicieron Las tinieblas y la luz Cuando clavaron en la cruz al Rey de la Gloria Vieron La sensible lanzada que después de Cristo muerto Dejó su costado abierto y su alma traspasada Puesto que sois abogada de los que están en el suelo Ruega señora por nos Virgen del Monte Carmelo Dale Señor El descanso eterno Y luzca para ellos la luz perpetua Descanse en paz Así sea Quinto misterio Jesús perdido y hallado en el templo Madre de la esperanza Así como buscaste incansablemente a tu hijo perdido Acude a nuestro auxilio Resguardanos y protegenos Para que el día del juicio con la corte celestial Seamos merecedores de la vida eterna Y a nuestros difuntos Condúcelos a la gloria eterna Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por ellos y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por ellos y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Ahora y en la hora de nuestra muerte Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por ellos y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito es el fruto de tu vientre Bendito es el fruto de tu vientre Bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Rueda por ellos y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Señor Dios que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz. Concédenos, piadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura, lleves el alma de nuestro hermano a la gloria de la resurrección, donde vives y reinas con Dios Padre en unidad del Espíritu Santo todos los siglos. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y por siempre, por los siglos de los siglos. Amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y las culpas de nuestro hermano Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén Vengan santos de Dios, salgan a su encuentro, ángeles del Señor Reciban su alma, para llevarla a la presencia del Altísimo Que Cristo que te llamó te reciba y el coro de los ángeles te introduzcan al cielo Reciban su alma, para llevarla a la presencia del Altísimo Si por tu sangre preciosa, Señor, lo has redimido Que lo perdones, te pedimos, por tu pasión dolorosa Por las señales que hicieron, las tinieblas y la luz, cuando clavaron en la cruz al Rey de la Gloria Vieron, la sensible lanzada que después de Cristo muerto, dejó su costado abierto y su alma traspasada Puesto que sois abogada de los que están en el suelo, ruega Señora por nos, Virgen del Monte Carmelo Dale, Señor, el descanso eterno Y luzca para ellos la luz perpetua Descanse en paz, así sea Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima, antes del parto En tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines Llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima, en el parto En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes Llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima, después del parto En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames Nuestros dones y carismas para que los perfecciones y todas nuestras necesidades Para que las remedies, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Santísima, Templo, Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad Virgen concebida sin la culpa del pecado original Dios te salve Reina y Madre de Misericordia, Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra, Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea, pues, Señora, Abogada Nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro, muestranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre Oh, Clemente, oh Piadosa, oh Dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Salvador Jesucristo Amén Señor, ten piedad de ellos Señor, ten piedad de ellos Cristo, ten piedad de ellos Cristo, ten piedad de ellos Señor, ten piedad de ellos Señor, ten piedad de ellos Cristo, oyelos Cristo, oyelos Cristo, escúchalos Cristo, escúchalos Dios, Padre Celestial Ten piedad de ellos Dios, Hijo, Redentor del Mundo Ten piedad de ellos Dios, Espíritu Santo, ten piedad de ellos Santísima Trinidad, que eres un solo Dios Ten piedad de ellos Santa María, ruega por ellos Santa Madre de Dios, ruega por ellos Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por ellos Madre de Jesucristo, ruega por ellos Madre de la Iglesia, ruega por ellos Madre de la Misericordia, ruega por ellos Madre de la Divina Gracia, ruega por ellos Madre de la Esperanza, ruega por ellos Madre Purísima, ruega por ellos Madre Castísima, ruega por ellos Madre Siempre Virgen, ruega por ellos Madre Inmaculada, ruega por ellos Madre Amable, ruega por ellos Madre Admirable, ruega por ellos Madre del Buen Consejo, ruega por ellos Madre del Creador, ruega por ellos Madre del Salvador ruega por ellos Virgen Prudentísima ruega por ellos Virgen Venerable ruega por ellos Virgen Laudable ruega por ellos Virgen Digna de Alabanza ruega por ellos Virgen Poderosa ruega por ellos Virgen Clemente ruega por ellos Virgen Fiel ruega por ellos Espejo de Justicia ruega por ellos Trono de la Sabiduría ruega por ellos Causa de nuestra alegría Ruega por ellos Vaso espiritual Ruega por ellos Vaso digno de honor Ruega por ellos Vaso de insigne devoción Ruega por ellos Vaso precioso de la gracia Ruega por ellos Rosa mística Ruega por ellos Torre de David Ruega por ellos Torre de marfil Ruega por ellos Casa de oro Ruega por ellos Arca de la alianza Ruega por ellos Puerta del cielo Ruega por ellos Estrella de la mañana Ruega por ellos Estrella del mar Tempestuoso Ruega por ellos Salud de los enfermos Ruega por ellos Refugio de los pecadores Ruega por ellos Ayuda y consuelo de los migrantes Ruega por ellos Consoladora de los afligidos Ruega por ellos Auxilio de los cristianos Ruega por ellos Reina de los ángeles Ruega por ellos Reina de los patriarcas Ruega por ellos Reina de los profetas Ruega por ellos Reina de los apóstoles Ruega por ellos Reina de los mártires Ruega por ellos Reina de los confesores Ruega por ellos Reina de las vírgenes Ruega por ellos Reina de todos los santos Ruega por ellos Reina concebida sin pecado original Ruega por ellos Reina asunta a los cielos Ruega por ellos Reina del Santísimo Rosario Ruega por ellos Reina de la familia Ruega por ellos Reina de la paz Ruega por ellos Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Perdónalos, Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Escúchalos, Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de ellos, Señor Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades Antes bien, líbranos de todos los peligros Oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por ellos y por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Oración final Señor, concede a tus hijos gozar siempre de completa salud de alma y cuerpo Y por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María Libranos de las tristezas de esta vida y concédenos disfrutar de las alegrías eternas Por Jesucristo nuestro Señor Amén Oh buen Jesús, que durante toda tu vida te compadeciste de los dolores ajenos, mira con misericordia las almas de nuestros seres queridos que están en el purgatorio Oh Jesús, que amaste a los tuyos con gran predilección, escucha la súplica que te hacemos Y por tu misericordia concede a aquellos que tú te has llevado de nuestro hogar, gozar del eterno descanso en el seno de tu infinito amor Amén Señor Dios, que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz Concédenos, teadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura, lleves el alma de nuestro hermano A la gloria de la resurrección, donde vives y reinas con Dios Padre en unidad del Espíritu Santo todos los siglos Amén Tengan santos de Dios, salgan a su encuentro, ángeles del Señor Reciban su alma, para llevarla a la presencia del Altísimo Que Cristo que te llamó te reciba y el coro de los ángeles te introduzcan al cielo Reciban su alma, para llevarla a la presencia del Altísimo Si por tu sangre preciosa, Señor, lo has redimido Que lo perdones, te pedimos, por tu pasión dolorosa Oremos por el alma más abandonada en el purgatorio Para que nuestra oración, sea luz en su oscuridad y sea esperanza de salvación Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y por siempre, por los siglos de los siglos Amén Atiende y mira cristiano, aquí en este cementerio Tal vez tus padres y deudos esperan de ti el remedio, sufragios y sacrificios te suplican sin cesar Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar Oremos por el alma que más padece en el purgatorio Para que nuestra oración incesante, sea un alivio en el tormento de su espera en la salvación Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y por siempre, por los siglos de los siglos, Amén Atiende y mira cristiano, aquí en este cementerio Tal vez tus padres y deudos esperan de ti el remedio, sufragios y sacrificios te suplican sin cesar Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar Oremos por el alma que más tiempo ha de estar en el purgatorio Para que nuestra oración, sea consuelo y esperanza en el tiempo sin retroceso en la purificación de su alma Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y por siempre, por los siglos de los siglos, Amén Atiende y mira cristiano, aquí en este cementerio Tal vez tus padres y deudos esperan de ti el remedio, sufragios y sacrificios te suplican sin cesar Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar Señor Dios que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz Concédenos, piadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura, lleves el alma de nuestro hermano A la gloria de la resurrección, donde vives y reinas con Dios Padre en unidad del Espíritu Santo todos los siglos, Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y por siempre, por los siglos de los siglos, Amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y las culpa de nuestro hermano Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, Amén Vengan santos de Dios, salgan a su encuentro, ángeles del Señor Reciban su alma, para llevarla a la presencia del Altísimo Que Cristo que te llamó te reciba y el coro de los ángeles te introduzcan al cielo Reciban su alma, para llevarla a la presencia del Altísimo Si por tu sangre preciosa, Señor, lo has redimido Que lo perdones, te pedimos, por tu pasión dolorosa Por las señales que hicieron, las tinieblas y la luz, cuando clavaron en la cruz al Rey de la Gloria Vieron, la sensible lanzada que después de Cristo muerto, dejó su costado abierto y su alma traspasada Puesto que sois abogada de los que están en el suelo, ruega Señora por nos, Virgen del Monte Carmelo Dale, Señor, el descanso eterno Y luzca para ellos la luz perpetua Descanse en paz, así sea Ave María Purísima Sin pecado original concebida Gracias por ver el video